Los autorretratos conocidos como selfies han alcanzado un nuevo nivel, ahora se ha puesto de moda tomarlos con drones, vehículos volantes manejados mediante control remoto. El primer drone, como se conoce ya estos autorretratos, podría ser el que hizo el empresario Amit Upta en abril. Desde entonces el fenómeno ha ido ganando fama, atrayendo la atención de los medios. Los drones son el futuro de los selfies tituló la página DailyDots su artículo sobre esta nueva sensación. Bernalil Selfie desde Amit Upta en Vimeo. Adam y Alex Droni en el Sanguicro of Delonel y Sanguic en Vimeo. Los drones no simplemente los publican la gente que los filma. De hecho, Twitter ha abierto una cuenta especialmente para publicar los drones grabados en el Festival Internacional de Publicidad Cagnes Lyons.